Hey, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenido a mi canal, yo soy Pokra y estoy aquí en este juego que es Omega En fin, que bueno que me descargué este juego porque me había llamado la atención, o sea, desde que lo vi, ok? Porque me salió un anuncio, lo pedí y me salió pendiente obviamente porque no se había lanzado completamente Pero pasó el tiempo y nada que me aparecía disponible en Play Store, perdón, en App Store Y bueno, eliminé mi cuenta, la volví a meter y me apareció el juego porque en el teléfono de mi novia aparecía disponible Y me metí en un Android de un amigo y aparecía el juego disponible y yo, pero coño, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí no me pasa? En fin, que ya me lo descargué y ya estoy en el tutorial y vamos a ver Ok Bueno Los gráficos me imagino que están un poquito bajo allí Ah, mira Bueno, no está nada mal, ok? No está nada mal Un poquito rápido el tutorial Vamos a ver qué más nos trae este juego Me encanta este juego, ok? Me encanta, a pesar de que primera vez que lo juego Curadora Curadora Ok ¿Puedo elegir otro? No Ok Eh, iniciar Ok, ok Vaya, que sexy Mira que tengo esta Bueno, no entiendo ¿Y esto? Bueno, no sé No, no entiendo No entiendo nada Ok, ok Bueno, esto No lo entiendo Bueno, bueno, bueno Apúrate por favor Apúrate por favor No entendí mucho esa parte allí Eh No sé si Me salté algo Y no leí bien que estaba viendo Para otro lado Ah Ok, creo que es un compañero Reacción es un poquito lenta Pero gracias A mi internet Ya me voy a lanzar Vamos a ver Bueno, los gráficos no están Vaya, hijo de tu padre No están muy Muy altos Así que Vamos a revisar ahorita Ahorita, mejor dicho Vamos a revisar ahorita Las configuraciones Niño que me equivoco Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Y se puede acelerar? Bueno Del todo no Vendas Munición No tengo arma Pero bueno Mira, me quitó el arma Vaya, hijo de tu padre Gracias Bueno, aquí hay un montón de cosas Pero Ah, mira Aquí me puedo subir Vamos Agarra Agarra Uf Vaya Internet De tu padre Me están disparando Me están disparando Y se acaba De telestransportar Vamos Que lo camina Hijo Bueno Uno para mí Mi primera baja ¿Esto qué es? Como una granada ¿Esto qué es? ¿Tú qué eres? Bueno, bueno La cura Aquí se ve la equipación De este lado Ajá Y Me están disparando De este lado Según Bueno, bueno No está nada mal Ok Me encanta Me encanta Tumbaron a Felipe Mataron a Felipe Bueno, no tiene nada Tampoco aquí Vaya Vaya Lacte mierda Gracias El lag Es fabuloso Me encanta Aquí el arma Hijo de puta Ok Estamos en la zona 404 MS Vaya de mierda Tengo 20% De pila No sé Si llegue Y Bueno Aquí tengo El Ay Hijo de puta Que me jale El audífono Bueno Aquí tengo El Micrófono Te digo El cable USB Llegado a la computadora Hijo Pero camina Camina Hijo mío Camina Están disparando Por este lado Todo un Saiyajin Ok Todo un Saiyajin Bueno El El Hijo De su padre Hay algo Que Ah mira Yo creo que aquí Ah si si Aquí están las benditas Ok No sabía Vamos hijo mío El arma Suelta eso Por favor Suelta eso Aquí hay enemigos Vaya hijo de puta Lack De mierda Mi internet es muy malo De verdad Que es muy malo Necesito cambiar eso Es demasiado malo No sé ni como elegí Este personaje De verdad Que no sé Como lo elegí Y es un momento Casi me arranco Los audífonos Gracias al La bendita Cajetilla Del Del teclado Hijo de puta MS de mierda Miren Hijo mío 400 En serio Lo que te dé la gana En serio ¿Qué es esto? ¿Un escopeto o qué? Mira eso No sé ni qué te haciendo No sé ni cuántos llevo No dice Ah sí Creo que llevo dos No sé si listo No sé ni cómo Otro más Llevo tres No sé ni cómo lo hago, ¿ok? No sé ni cómo lo hago Y a este no sé qué le pasa Ah, el muerto de hambre Joder, muerto de hambre de mierda Ah, miren, miren Están disparando por aquí Bueno, los MS me han bajado completamente No sé qué pasó Algo muy bueno pasó De este lado hay disparos Y yo como soy un poquito salido Soy un poquito salido Voy a ver qué pasa Mira, mira, mira Llevo cuatro No sé si soy muy bueno O sea un bug No sé, no sé Bueno No sé, no sé Por ese minuto No está nada mal De este lado están disparando algo así Mira, mira Aquí hay uno No, 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 no Viene el carroñero Bueno, bueno, bueno Este lado están disparando creo Joder, puta Mierda Vaya que se me lagué un montón Pero es por el internet Pero me encanta el juego Me encanta el juego Bueno, quedan cuatro Ahí viene uno Uf, se me lagué en la madre Otro 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 por la lista Me están disparando por aquí Hijo de puta Pero no te lagué Pasa cabrón Hijo de puta ¿Qué pasa? Me van a matar Bueno, bueno Quedan dos No sé cómo lo hice Con lag y todo Pero Uf, mire Viene otro Vaya que se me subieron los MS No sé qué coño pasó Bueno Lo maté Después de 50 minutos No sé De lag Bueno, el juego está muy bien Este es mi primer gameplay De este juego De verdad que me gusta Y creo que lo voy a seguir Trayendo al canal Voy a acomodar Un poquito los gráficos allí Para ver qué pasa Para ver si se ve un poquito mejor Pero está muy bien Está muy bien De verdad que me gusta el juego Y lo esperé por mucho tiempo Lo que más me gusta Es que la temática Es así como el Fortnite Y de verdad que eso me Me emociona Este personaje no me gusta No sé ¿Qué coño se ha ido? ¿Qué más hay aquí? Para ver ¿Esto qué es? Voy a seguir metiéndome en el juego Para ver si le cambio el nombre A ver qué más cambio No sé Me logueo con una cuenta O sea Me creo una cuenta O algo así Para que se carguen Y se respalde la partida Bueno, vamos a ver En fin Espero que te haya gustado Y si es así Déjame un like Te invito a que te suscribas Y bueno Vamos a ver Qué tal me va con este juego Y espero que te guste Nos vemos en el próximo gameplay Chau 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 Chau